El segundo encuentro de música hispano-argentina que tendrá lugar en la ciudad de Linares y que viene de la mano de la Asociación Cultural Castulum. La Asociación Cultural Castulum es un colectivo de los que más valor aportan y actividad aportan a las distintas actividades culturales de la ciudad. Inician proyectos de distintos ámbitos en las artes escénicas. Esta que hoy presentamos es la segunda edición de este encuentro hispano-argentino y para el Ayuntamiento de Linares es una nueva oportunidad para promocionar y difundir este estilo musical de mano del área de cultura. La cultura es un servicio, entendemos que la cultura forma parte del servicio público, de un servicio público en el que hay que divulgar y trabajar para promocionar la afición a los distintos ámbitos culturales. Este concierto surge del trabajo entre, precisamente Linares, entre la Asociación Cultural Castulum y Agrupación de Músicos Argentinos. Y, bueno, como he dicho anteriormente, aporta calidad a la actividad cultural de la ciudad. La dirección está bajo Alfredo Catalán, que está sentado a mi lado. Y, bueno, Alfredo Catalán es linarense, tiene una amplia trayectoria artística y musical dentro del ámbito que le compete y actualmente es profesor de dirección de banda y orquesta en Conservatorio Profesional de Música de Granada. También es director de la Banda de Música de Huetorubega y director de la Banda Sinfónica de Castulum. Y, bueno, sin más, pues le doy la palabra para que nos explique lo que va a tratar el concierto, que tendrá lugar el día 7 de octubre en la capilla del Hospital de los Marqueses. Voy a explicar un poco el próximo concierto de la Asociación Cultural Castulum, que se desarrollará, como bien ha dicho Susana, el próximo 7 de octubre, el sábado 7 de octubre, a las 8 de la tarde, en la capilla del Hospital de los Marqueses de Linares. Bien, es una colaboración que venimos realizando desde hace un tiempo con la Asociación Argentina de Compositores, que tiene sede en Buenos Aires, Argentina. Esta colaboración es un intercambio cultural y musical mediante el cual nos enriquecemos mutuamente tanto músicos y compositores argentinos como españoles. En este proyecto, que, bueno, se empezó a gestar hace poco más de un año, casi cerca de año y medio, tenemos una serie de conciertos que hemos venido realizando y que vamos a realizar en el futuro y que colaboraremos también con la Asociación Cultural Multidisciplinar La Amalgama de Málaga. Tiene su sede en Málaga. Esta serie de conciertos se dividen en dos bloques, los conciertos con orquesta y los conciertos con agrupaciones de música de cámara. Los conciertos de música de cámara se van a desarrollar principalmente en la provincia de Málaga y el próximo que hay organizado será el 30 de septiembre, el próximo sábado, en Málaga, en el auditorio Edgar Neville, mediante el cual se interpretarán una serie de obras de compositores argentinos y españoles interpretados por el quinteto de metales Brasarquía. Nosotros ya hemos realizado, como bien se ha comentado, un concierto que fue bajo el FIMAE de este año, el Festival Internacional de Música Cécnica de Linares, fue el pasado 6 de mayo. Para ese concierto, que fue el primero de los de orquesta, tuvimos la gran suerte de contar con una soprano argentina, Daniela Tabernig. Es una de las cinco sopranos argentinas con más trayectoria internacional actualmente. Es una cantante que ha cantado en muchísimos teatros, tanto de Europa como de América. Y tuvimos la suerte de poder contar con ella para el concierto y se interpretaron varias óperas, áreas de óperas, de compositor argentino y también canciones populares andaluzas, como ahora después explicaré. Para este próximo concierto, que es el día 7 de octubre, vamos a contar con la presencia de Mauricio Charbonnier. Mauricio Charbonnier es miembro de la directiva de la Asociación Argentina de Compositores, viene expresamente desde Argentina, ahora mismo se encuentra en Italia y viene expresamente dentro de unos días a Linares para compartir con nosotros este intercambio cultural, este intercambio de impresiones musicales, como digo, que tiene el título que pueden ver en el cartel, Senderos musicales hispano-argentinos. Muy bien. Este programa lo hemos trabajado de la siguiente forma. El 80% de las obras que se van a interpretar son de compositores argentinos y el otro 20% de compositores andaluces. De los compositores argentinos tenemos dos principales bloques. Uno que es compositor argentino de finales del siglo XIX y siglo XX, que ya fallecieron, y que han sido muy importantes académicamente, desde el mundo académico de la composición en Argentina, han sido muy importantes. Y luego otro bloque de compositores, que son compositores vivos, actuales, y algunos de ellos han compuesto obras expresamente para nosotros, para que nosotros las interpretemos con nuestra orquesta aquí en Linares, y son estrenos absolutos, como ahora explicaré. Entonces, paso a detallar el programa y los diferentes bloques que tiene. Comenzaremos con una obra de Andrés Segovia, de nuestro guitarrista Andrés Segovia, que es El estudio sin luz, pero en una versión para orquesta, que un servidor ha realizado para la ocasión, que abre el programa. Lo que queremos transmitir con esto es Linares abriendo las puertas, ¿no?, a todo el bagaje cultural de nuestros hermanos argentinos. A continuación, tenemos un siguiente bloque en el que se tocarán obras con solistas de compositores contemporáneos vivos argentinos. La primera, Evocación sobre Buenos Aires, un tango de Mauricio Charbonnier, el compositor que vendrá a visitarnos a Linares, que es un estreno mundial, y el violín solista será Daniel Torres Román, ¿vale?, nuestro concertino de la orquesta natural de Linares. La segunda obra, de Sergio Parotti, que es un concerto grosso, divertimento número 4, se titula, es un estreno europeo, se ha estrenado en Argentina, pero es la primera vez que se estrena en Europa. Y la tercera pieza, del maestro Ezequiel Dís, que es la fantasía tanguera número 11. Es una pieza fantástica que evoca mundos fantásticos, pero bajo una rítmica y una armonía tradicional de tango. O sea, estamos mezclando música vanguardista con música tradicional argentina. Es también un estreno mundial y el solista será un oboísta de Linares, Santiago Moya Garzón, un chaval muy joven que ha ganado ya varios premios y actualmente se encuentra en Viena realizando sus estudios de máster en la especialidad de oboe. Luego después seguiremos con otro segundo bloque, que son preludios de óperas argentinas, ¿vale? En este caso del compositor Alfredo Schiuma, fallecido en 1963, tocaremos los preludios de las óperas Ami Robsart y Blanca Flor. A continuación tenemos otro tercer bloque, en el que contaremos con la soprano Sandra Jiménez Ruiz y interpretará una serie de piezas de diversa índola que paso a detallar. En primer lugar, tres canciones del compositor Lucio Bruno Videla. Lucio Bruno Videla es el presidente de la Asociación Argentina de Compositores que está trabajando activamente con nosotros, tanto con la Asociación La Amalgama como con la Asociación Cultural Castulum. Es un excelente compositor y director de orquesta muy afamado en Argentina y esas tres canciones están escritas sobre textos de Gustavo Adolfo Béquer y María Esther Echeverri y es también un estreno mundial. A continuación, dos áreas de dos óperas de compositores argentinos fallecidos. El primero en 1945, que es Arnaldo Despósito, y el segundo Héctor Villuiz, en 1988. Son un área de la ópera Lil Calel y otro área de la ópera Flor del Durazno. El área de la ópera Flor del Durazno es un estreno europeo, es la primera vez que se interpreta música de este compositor en Europa. Y para terminar el concierto, interpretaremos dos canciones populares andaluzas recopiladas por Federico García Lorca. Esas dos canciones populares, que hemos intentado buscar algunas que las tengamos muy bien avenidas aquí en nuestra provincia, son Las Morillas de Jaén y Los Cuatro Muleros. Estas canciones, como todos saben, fueron recopiladas por Federico García Lorca y escritas para voz y piano. Y la versión para orquesta ha sido realizada por el maestro Ángel López Carreño. Ángel López Carreño es un músico andaluz, granadino, y actualmente es el director de la Banda Municipal de Música de Granada. Bien, este es el programa. Tenemos mucha ilusión en estos encuentros que estamos realizando con músicos argentinos. Como digo, en el anterior concierto nos visitó la afamada soprano Daniela Tabernic. Para este concierto viene el maestro Mauricio Charbonnier y queremos seguir trabajando con ellos y esperamos que para 2024 y 2025 podamos seguir haciendo conciertos de esta índole y seguir invitando a músicos, a compositores, a cantantes argentinos para que vengan a visitar nuestra ciudad y podamos enriquecernos mutuamente de todas estas conversaciones que tenemos sobre música, sobre estética, sobre estilos musicales. Y, bueno, poco más que decir. Queremos agradecer sinceramente al Ayuntamiento de Linares su disposición, su ayuda, a la Concejalía de Cultura y, sobre todo, a Susana Ferrer, la concejala. Bueno, los brazos abiertos para estos proyectos que nosotros estamos desarrollando. Y, bueno, muy ilusionados con este proyecto y todos los que van a venir en el futuro, que seguro que son muchos y van a enriquecernos a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.